Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Hoy es miércoles 4 de noviembre. Arrancamos con CEO Panel. Este jueves 5 de noviembre, a través de las redes de Ecos, estarán en vivo Roberto Salas, CEO de Consorcio Nobis, y Jacqueline Mayor, CEO de Kifatex, para hablar de las destrezas necesarias y nuevas del líder del futuro. El panel estará conducido por Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos. ¡No se lo pierda! En cifras al día, un 20% fue la caída de las ventas en el periodo enero a julio de 2020 a nivel nacional. La contracción causada por la pandemia se sintió más en Pichincha, que registró una disminución del 26%, mientras que en Guayas la reducción alcanzó el 14%. En el resto del país, las ventas bajaron un 19% respecto a los niveles observados en 2019. En economía y finanzas, el sector de la economía popular y solidaria reportó a septiembre un crecimiento importante en sus depósitos y cartera de crédito, lo que demuestra la confianza de los clientes en este sector. La cartera bruta creció un 6,3% y alcanzó los 10.413 millones de dólares, mientras que los depósitos subieron un 13,2% a 11.155 millones. Sin embargo, el efecto de la crisis se siente en la morosidad, que reportó un 4,5%. En sostenibilidad, al momento de redecorar el hogar o mudarse de casa, surge una pregunta. ¿Qué hacer con los muebles viejos? IKEA ahora ofrece una solución sostenible. La tienda minorista sueca anunció que iniciará su programa global de recompra de muebles no deseados, para alentar a los clientes a tomar una posición contra el consumo excesivo y evitar la generación de basura. En Lifestyle, el nuevo Ford EcoSport con sistema SYNC 3, exclusivo de Ford y un potente motor 1.5, hacen que disfrutes los momentos que más te apasionan. Siente la seguridad del control electrónico de estabilidad y su asistente de arranque en pendiente. Fusiona tu pasión con Ford EcoSport. Encuéntralo en todos los concesionarios Ford Kito Motors a nivel nacional. Aplican restricciones. Ford, sponsor oficial de la copa con Mevo Libertadores. En líder destacado, la primera vez que Warren Buffett se acercó a los mercados financieros fue a los 11 años. Adquirió acciones de la empresa City Services, las mismas que cayeron al poco tiempo. Buffett se apresuró a venderlas, justo antes de que su valor se dispare nuevamente. Ahí aprendió la gran lección de su vida. La paciencia es una virtud cuando se trata de invertir. Hoy es considerado el mayor inversionista de todos los tiempos. Con una fortuna estimada de 76.200 millones de dólares, lo que le sitúa como el cuarto multimillonario del mundo. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.